Música Júrate no volverla a ver La fiesta terminó Ya no podés tenerte en pie Esta noche es hora De que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto Y todo tiene Paso final Pasa, 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 pásame Un paso más volvamos caminando Pero en el cabo En el lugar Con el calor En la ciudad Ella te dejó Y todo sigue igual Mil veces y una más Una tengo volverla a ver Y solo una vez más Creciste hasta morir sin ver La fiesta terminó No te pudiste controlar Mil golpes y una horas La noche te volví a pegar Esta noche es hora De que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto Y todo tiene Y todo tiene Es un final Pasa, 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 pásame Un paso más volvamos caminando Pero en el cabo En el lugar Noche de calor Noche de calor En la ciudad Ella te dejó Y todo sigue igual Quisiera volver El tiempo atrás Pero lo que vuelve Es esta noche Y nada más Noche de calor Noche de calor Noche de calor Ella te dejó Y todo sigue igual Quisiera volver En el tiempo atrás Pero lo que vuelve Es esta noche Y nada más Esta noche es hora De que pienses en cambiar Pasa, 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 pásame Un paso más Esta noche es hora De que pienses en cambiar El tiempo pasa, 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 pásame Un paso más Volvamos caminando Pero en el cabo En el lugar Esta noche es hora De que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto, pronto Todo tiene su final Pasa, 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 pásame Un paso más Un paso más De que pienses en cambiar Esta noche es hora De que pienses en cambiar